El Motagua sufre la primera derrota en la era de Neneo Bando en el banquillo, esto tras caer 2-1 frente a Real Sociedad en el Francisco Martínez de Tocoa en el cierre de la primera vuelta del torneo clausura de la Liga Betis. El equipo motagüense se fue arriba del marcador al minuto 40 de la primera parte por medio de Wesley Decaz, que marcó de cabeza tras un tiro de esquina. Ronnie Martínez emparejaría el partido al 58 tras un remate que soltó Jonathan Roger y en dos tiempos el delantero marcó el 1-1 y a tres minutos de cumplirse el tiempo reglamentario apareció Deiron Martínez en un zurdazo desde 30 metros para vencer a Jonathan Roger y así sumar tres puntos importantes que le ayudan prácticamente a salvarse del descenso. Con estos resultados, Real Sociedad ahora ya no es noveno en la tabla de posiciones y es octavo con 11 puntos a dos puntos de meterse en puestos de liguilla. Y en la tabla acumulada, el equipo tocoeño se aleja por 13 puntos sobre el Platense que está prácticamente descendido. Mientras Motagua ya está en tercer lugar con 50 puntos en la tabla acumulada y cuarto en el torneo actual con 15 puntos. Para HCI, les informó Luis Torres.